La pasen bonito, la pasen la mejor Vámonos a bailar damas y caballeros se los vamos a dedicar A todos los melicones que hoy nos acompañan Se llama y se titula Noviembre Sin Ti Así que agarre pareja para toda la villaniza que nos acompaña Y mis hermanos, todos los cochos de Guerrero Los comisarios del Diente Café que hoy vinieron a bailar, a disfrutar Y a pasar una noche bonita, vamos a bailar Porque llegó Noviembre y estoy sin ti, mi amor ¡Sácalo a bailar! ¡Huepa! ¡Acomores! ¡Acomores! Las leyendas Con esas nos vamos, vamos a bailar Ya viene mi compadre, sonido cumballa No hay luz compadre, ahorita que quita el mío ¡Échale bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Grábale Marcos en vivo! Las leyendas ¿Se ha quedado compadre? ¿Se ha quedado en la arena? Es que en tu mundo cada vez Porque te extraño, desde aquí en noviembre Cuando soñamos juntos, a quién nos siente Que duele, que duele, que este frío no viene Y todos los que faltan, échale su magia de súper ropa ¡Gracias! 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 La leyenda Que suena Que suena ese pianito poblano Ya viene mi compadre, sonido cumballa Ya se le hizo compadre El imparable chino Los ángeles Suave Trajo los camales, compono Se comió los muñecos Suave Y en toda la villaniza Ahí te va Angelino Con eso nos vamos, gracias Magia Eche Que sabor Noviembre sin ti, mi amor Soy el ritmo Dice magia para mi niña Génesis de parte de su papi El rumbo Que siempre te sigue 100% Chalo presente para el Cuba Magia Gracias Cubo Noviembre sin ti, mi amor La pasamos en febrero juntos Te dejé una bendición Y en noviembre ya estoy sin ti Cuenta los meses Ahí te va El imparable chino El imparable chino Los ángeles Noviembre sin ti, mi amor Noviembre sin ti, mi amor Noviembre sin ti, mi amor Écheles Con sabor a magia Nueva York Y en noviembre sin ti, mi amor Y en noviembre sin ti, mi amor Noviembre sin ti, mi amor Angelino Ramales Ramales Estrella 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 Cumbia La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Échale Así la bailan las chicas lindas Como dice Ahí te va Si así como bailas Echaras tortillas a mano, mija Tú tienes tortillas Ok, voy a ir un día de esos A ver si es cierto Ya nos vamos Ya viene mi compadre El sonido kumbala De margen Y cómo le ha ido Estoy llorando Que todo acabó Y cómo está su hija Ese día Espedida La luna Tuvo tres tocadas Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Siente que la lluvia Estoy llorando Que todo acabó Ya nos vamos Ya viene mi compadre El sonido kumbala Esta noche Noviembre sin ti Manuel Olmedo Manuel Olmedo Manuel Olmedo Manuel Olmedo Ok, damas y caballeros Ha llegado Tiene que ser El sonido kumbala